Bueno, hoy nos encontramos en una reunión muy importante sobre una plataforma que estamos impulsando con este Frente Amplio, el FAD, el PRD, el PAN y todos los partidos que se están sumando a hacer un nuevo cambio de gobierno a nivel nacional y a nivel local. Es importante que la diversidad sexual estemos reflejadas y reflejados en estos temas tan importantes pero sobre todo en un tema de derechos humanos amplio para la población LGBTTTT. Hoy hicimos esta propuesta a nuestro partido que está impulsando este Frente Amplio, el FAD. Aquí vienen nueve ejes rectores fundamentales e importantes sobre un tema de derechos de igualdad para las poblaciones LGBTTTT y trae las diferentes acciones a desarrollar con un compromiso que hoy se lo entregamos al PRD. Vamos a tener una reunión con el PAN para entregarle esta propuesta, esta plataforma. Vamos a tener una reunión con este movimiento ciudadano para entregárselo. Pero no solo eso, esta plataforma viene respaldada de varias organizaciones de la sociedad civil, varios activistas, varios representantes sociales que hemos caminado y hemos platicado y hemos llegado a acuerdos muy importantes sobre las grandes necesidades y faltantes que tenemos la diversidad sexual en este país. Por eso, hoy los invito a reflexionar a los ciudadanos que nos sumemos en un tema amplio de derechos humanos transversal para la diversidad sexual. Si tú eres una persona de la diversidad sexual y nos estás escuchando, únete a esta plataforma, levanta la voz de las grandes necesidades que tienes para que se reflejen aquí, aquí en un compromiso real y verdadero que nos van a firmar este gran frente amplio, democrático al FAP. Muchas gracias.